¿Qué es la biodiversidad y la biodiversidad? Pues diría primero que muy rápidamente aclaremos los conceptos, porque el concepto de biodiversidad muchas personas se creen que lo entienden y no suelen entenderlo, por lo menos yo cuando hablo con alumnos tienen bastante lío. Bueno, por una parte la biodiversidad es un listado, listado de especies que viven en un territorio, todo el listado, de tal manera que ahí cuentan todos, ahí cuentan las especies grandes, las especies pequeñas, las especies microscópicas, las especies dominantes, las especies tímidas que están ahí escondidas, todo cuenta en la diversidad general, es un listado, es una guía, todo, todo. Entonces, bueno, a la hora de valorarla solemos valorarlo en número de especies por área de superficie, hay que definir un área para decir la biodiversidad en ese área está ahí. Entonces, bueno, muy claramente, muchas personas dicen, bueno, la flora de un territorio, la fauna de un territorio, no es exactamente lo mismo que la biodiversidad. La biodiversidad tiene que contar con todos, también con los halóctonos, los que se han asilvestrado, los naturalizados, en fin, todo. Por otra parte, el concepto de ecosistema, eso ya es un concepto mucho más complejo, pero todos entendemos que hay ahí una interrelación entre seres vivos y factores del medio, y eso está interaccionando y forma un conjunto que se auto... hay un feedback, ¿no? Se está autoalimentando. Eso hace que hablar de ecosistema estrictamente es algo que tendría que ser algo en el cual la energía circula externamente, la materia también, y solo entra la energía solar, un ecosistema en la palabra puro, ¿no? Pero, claro, utilizamos la palabra ecosistema de una manera mucho más amplia, ¿no? Nos entendemos al decir los ecosistemas, más o menos las unidades que funcionan con un fin común y funcionan todas en conjunto, pero normalmente no suelen ser tan estrictas como que la energía y la materia circulan ahí dentro, ¿no? Sino que hay interrelaciones entre un ecosistema y otro, pero bueno, para entendernos, utilizamos muy bien esa palabra tan bonita, ¿no? Bueno, entonces, al hablar de los ecosistemas, establecemos como niveles, como capas, ¿no? Yo hablo de las capas, y en ese sentido, pues podemos hablar de un microecosistema, un lugar como puede ser una charca o un tronco de un árbol viejo caído en el suelo, y ahí están ocurriendo unos fenómenos, los que descomponen, los que crean, los que están reciclando la materia, los que no. Entonces, hablamos de un microecosistema. Pero hay otra capa más allá, que es la capa de las comunidades vegetales. Esas capas, a ver hasta qué escala llegamos a hablar del ecosistema, nos llevan al planeta entero. Como ya sabéis, el planeta entero funciona como un gran ecosistema, ¿no?, que llamamos biosfera. Por debajo de ese gran ecosistema solemos hablar de los biomas, tanto los terrestres como pueden ser los marinos o los acuáticos, ¿no? Es muy bonito la expresión de los grandes biomas terrestres, ¿no?, los grandes climas que condicionan los grandes factores que hacen que tengamos grandes unidades ecológicas o ecosistemas, ¿no? A recordar lo bonito que resulta la taiga, la tundra, el subdesierto, la sabana, etc. Todos estos son los grandes ecosistemas del planeta. Entonces, esas capas llegan hasta el nivel de hábitat o también sistema natural, que solemos utilizar mucho para entendernos y para la gestión de los países o de las regiones o de las comunidades autónomas. Utilizamos mucho la palabra hábitat, que también es una palabra muy confusa, ¿no? Hablamos de los hábitats y hablamos de los sistemas naturales. Es una manera de entendernos para hablar a medio camino, ¿no?, entre los ecosistemas realmente verdaderos y los sistemas entendidos de esta manera. Bueno, en este sentido, a mí me apetece mucho, mucho insistir en el tema de las capas de los ecosistemas, porque esas capas de los ecosistemas llegan hasta el punto de la biodiversidad. Me gusta incluso representar con este esquema típico que os pongo aquí de capas. Esto sería la biosfera. Por debajo de la biosfera estarían los biomas. Y así iríamos bajando en la escala de los ecosistemas. Y además, llegaríamos a estos niveles que yo he llamado los hábitats, hábitats o las comunidades más sencillos, o los sistemas naturales, que también se ha utilizado esa terminología. Y en ese sentido, pues así llegaríamos hasta las especies, en realidad, que son las que, junto con los factores del medio, forman las comunidades. O sea, que sería como un nivel más de la biodiversidad al hablar de esas capas, ¿no?, de esos niveles. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que por debajo de las especies también podemos hablar de niveles. Entonces, y una especie en realidad también es un conjunto de organismos, porque dentro de nosotros viven millones de bacterias, ¿no? Un individuo también se compara con un ecosistema, ¿no? La microflora, la microfauna de microorganismos que vivimos dentro. O sea, que también en ese sentido podemos hablar claramente de ecosistema, de alguna manera, ¿no? Por debajo de las especies están las variedades, están las razas, están incluso las poblaciones, ¿no? Y ahí también hay diversidad, o sea, que la diversidad se contempla a todos los niveles. En último caso, estaría la diversidad genética, y los genes funcionan, son los que se transmiten, ¿no? Esto sé muy poco, pero ya sabéis que hoy en día se habla en términos de genes, ¿no? Más que de otro tipo de niveles de la diversidad. En ese sentido, ya digo, todo tiene que ver con las diferentes capas. Si nos paramos en el individuo, si nos paramos en la especie, si nos paramos en la comunidad, si nos vamos parando en los diferentes niveles hasta llegar al nivel planetario o nivel de la biocera. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa con el ser humano? Bueno, el ser humano es una especie muy especial, como todos sabéis, ¿no? Una especie muy especial que está aquí en el planeta y ha conseguido como salirse de la evolución biológica, porque yo os he hablado un poco en términos de evolución biológica y ecológica, ¿no? Pero estamos fuera de la... Bueno, no estamos fuera de la diversidad biológica, pero sí pertenecemos también a la evolución cultural. La evolución biológica y la evolución cultural van paralelas e interdependientes en el caso de la especie humana, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, a todo esto que os he dicho, hay que añadir la diversidad cultural. Un poquito en el tema que a mí me ha ocupado y me interesa tanto de la etnoecología, de la etnobiología, de la etnobotánica, como el ser humano ha adquirido una serie de conocimientos que no se transmiten por los genes, conocimientos culturales, y eso los tiene que transmitir o bien por libros, escrito, o bien oral, la cultura oral, de unas generaciones a otras, ¿no? Entonces sería como también otra capa, otra capa de las que hemos hablado. Entonces, bueno, resumiendo, es importantísimo y evidente que la biodiversidad condiciona los ecosistemas. Los ecosistemas son mucho más que la biodiversidad, claro, porque están formados por la vida y por lo no vivo. Eso incluye todo. Ya una vez metidos en los ecosistemas, podemos llegar a unificar biodiversidad con ecosistemas. ¿Por qué? Porque yo creo que todo se puede mirar a base de niveles o capas. Si empezamos por abajo, el microecosistema que nos lleva al macroecosistema de biosfera. Pero es que por debajo del microecosistema, de la pequeña comunidad, también están las especies y las especies, a su vez, son ecosistemas. Los individuos también somos ecosistemas porque estamos formados por células y por bacterias, ¿no? Y en ese sentido vamos bajando en la escala, o sea, por encima y por debajo. Y además, pues hay que introducir un factor que ya no es del ecológico o biológico, que es el factor cultural en el aspecto humano, ¿no? A lo que hemos llegado en la evolución humana es un resultado de la evolución biológica y la evolución cultural. Y entonces, en ese sentido, nuestra capacidad de crear objetos, de maquinaria, etc., influye sobre los ecosistemas, influye sobre la biodiversidad, influye sobre nosotros mismos y ahora mismo, pues somos un factor clave del futuro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.